Esta noche han ingresado en el misterioso mundo de las leyendas, aquellas que tienen más de extraordinario y fantasioso que el histórico verdadero, pero que sin embargo son poseedoras de un gran potencial cultural. Las leyendas han ido pasando a un segundo plano con el transcurso de los años. Esto de la tradición oral se ha ido perdiendo por el ajetreo diario de la vida actual. JB Producciones es una productora independiente que desde hace algunos años dedica sus esfuerzos creativos al rescate de leyendas y tradiciones de los pueblos.